hola que los amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a corregir el error en google chrome de cuando te aparece error es el ssl ok algunos dice protocol error y otros dice otra cosa pero es para corregir el error ssl ok bueno lo que debemos hacer es lo siguiente son varios tips que les voy a dar varios consejos que deben hacer para que ayuden a hacerle a solucionar este error ya que se puede deber a muchas cosas primero que puede ser por el de por por el internet tu internet te recomiendo reiniciar el módem ok si en dado caso no llega a funcionar te recomiendo que procedas a ir a tu navegador google chrome ok vas a dicho navegador y en la parte de arriba acá a la parte superior derecha vas a darle clic acá en las tres puntitos las tres líneas que aparecen allí y vamos a darle donde dice más herramientas luego vamos a donde dice borrar datos de navegación cuando estemos allí en borrar datos de navegación te recomiendo seleccionar las opciones que dice con cookies y otros datos del sitio de complementos archivos de imagen almacenados en caché acá en la parte de arriba vamos a colocar el origen de los tiempos y le vamos a dar donde dice borrar datos de navegación ok cuando le demos clic allí este va a demorar un poco dependiendo de los de los cookies y las mismas archivos de imágenes que tengamos allí almacenados en nuestra computadora que solamente lo que hacen es basurar de dicha computadora pues entonces esperamos que se borren todos estos datos va a durar todo dependiendo de cuánto peso tenga que o cuántos y cuánto memoria haya ocupado dentro de tu computadora fíjense que ha demorado un tiempo si en dado caso no les llega a servir de esta manera borrando los cookies archivos temporales puede verse a otro problema a qué bueno vamos abrimos de nuevo el navegador si no se le soluciona con la con el primer método pues abrimos el segundo método que les di abrimos el navegador vamos acá arriba de nuevo donde dice más herramientas vamos a darle donde dice extensiones luego de darle en extensiones se nos va a abrir estas iconos que estamos viendo acá en este momento entonces qué vamos a hacer vamos a proceder a deshabilitar cada uno de ellos dándole clic aquí 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 ok o sea tiene que quedar sin este símbolo ok del viejo esta cosita que ustedes bien aquí que ustedes ven aquí perdón este deshabilitan todos las extensiones ya que muchas veces las extensiones son las que hacen que se produzca este error si en dado caso no llega a servir estos reinicien su computadora e intenten entrar de nuevo a la página que le está dando el error otra cosa que pueden hacer es actualizar el google chrome como se actualiza pues vamos acá en la parte de arriba donde dice configuración le vamos a dar clic y acá donde dice información va a aparecer que usted va a estar buscando actualizaciones para ver si hay actualizaciones disponibles en google y cross entonces este se encuentra dicha actualización ustedes lo que tienen que hacer es instalar todas las actualizaciones que les pida acá que yo por ejemplo en este momento hoy día que estoy haciendo el vídeo tengo la versión 58.0 cuando ustedes vean este vídeo quizás haya otro otro chrome pues ven acá sale que está actualizando el porcentaje cuando llegue al 100% pues estaría actualizado he dicho navegador si en dado caso no les llega a funcionar recuerden reiniciar la computadora cuando termine actualizar ahí intentan entrar a la computadora y verán que el problema se ha solucionado si no se ha solucionado pues les recomiendo cambiar el dns puede ser que el dns en el que esté dando error este entonces ustedes van a ir acá a la parte inferior derecha le van a dar clic derecho ok le dan clic derecho y procedemos a darle donde dice abrir el centro de redes y recursos compartidos acá en el caso de windows 7 aparece conexión de área local en el caso de windows 8 y windows 10 aparece la palabra ethernet le damos clic allí ok luego le vamos a dar acá donde dice propiedades luego de darle en propiedades nos va a aparecer una ventana la cual vamos a buscar la que diga protocolo de internet versión 4 le damos clic y luego le damos en propiedades y acá en la cuarta opción donde dice usar las siguientes direcciones de dns le damos a dar clic y vamos a colocar el número 8 repetido 4 veces en la parte de arriba ok y en la parte de abajo colocamos 8 8 4 4 y le vamos a dar validar configuración al salir le vamos a dar aceptar y se va a cambiar nuestra dirección de si en dado caso no llega a funcionar de ninguna de esta manera pues les recomiendo este instalar una aplicación de google chrome pero en la página original ok nada de piratería nada de eso creo que la tienen que buscarlo como limpiador de google chrome ok en google y yo no le voy a dejar ningún link nada de eso para evitar derechos de autor o algo así pero yo creo que no porque es de la página principal pero ustedes lo buscan allí limpiador de google chrome y lo descargan de la página oficial de la página oficial de chrome que ellos mismos te dan está este programa para que ustedes puedan limpiar todos los archivos corruptos que tenga tu computadora y ayudar a solucionar este error bueno amigos espero que les haya servido por favor denle me gusta al vídeo para qué para que me ayuden a mí a seguir adelante no olviden compartirlo en sus redes sociales ya que muchas personas yo sé que tienen este error ya muchos les va a a funcionar y los van a ayudar ustedes por medio de esa de esa acción este van a corregir esos errores esas personas que tanto lo necesitan bueno no olviden suscribirse así que me despido ustedes hasta luego